Y sé todo lo que caracteriza a mi ser Porque llegué a la ciudad pendeja Me compré la de ojo de ciclo Pues me metí los dedos por el trasero Y me convertí en un idiota gay Muy bien boludo, ya está Así que sí, soy un idiota Y también soy un rata Y un boludo Y un cabeza de Minecraft Pero sobre todo soy Bajalo a nadie, viejo Soy La puta madre ¿Qué pasa? Soy un pego tubo Eso, pego tubo Todos somos pego tubo Pego tubo, pego tubo ¿Qué me dices? Pensé que eres un pego tubo Y quieres cogerme Y digo, no No me cogerás ¿Qué me dices? Pensé que eres un pego tubo Tu vestido de mujer Yo te digo, puta Es una puta Si lo que quieres es sentirte como yo Así lo harás Pero tú no serás así muy boludo Es una Minecraft Es una Minecraft Música Motherfucker ¿Qué? Su música está pelotura Pero yo tengo el control Diana no ¡Aaah! 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 Su música está pelotura Pero yo tengo el control ¡Boludo! ¡Soy boludo! ¡Me está rompiendo la bola! ¡El! ¡La música es tan pelotuda! ¡Los cascos no soportan el procedimiento de pelotudes! ¡Karina! ¡Salgo! ¡Bien! ¡Demasiada pelotuda! ¡Neputo! Te ordeno que... Regalo de Navidad. Sí, voy a la mierda. ¡Miren! ¡Es el maestro idiota! ¡Qué pasar estúpido! Bueno, espero que les haya gustado el video, que por favor que les guste porque me tardé un montonazo en editarlo más bien. Y también lo que tenía que decir los personajes, la parodia, bueno, estuvo de puta madre, o sea, por favor, por favor que les guste. Así que bueno, por favor también si les gustó que le den un like, que comenten también si les gustó o no les gustó. Y si no les gustó, bueno, vayanse a cagar. Pero bueno, ojalá que les haya gustado. Así que eso. Así que eso. Muchas gracias por ver. Chau.